Gran sociedad de la información y el conocimiento. Un nuevo programa, una nueva política generada en esta oficina es la Agenda Digital del Sistema Nacional en México. Esta agenda incluye tres componentes principalmente, un componente de conectividad a través del cual buscamos acotar la brecha digital que existe en México. El año pasado había un registro de 26 millones de mexicanos usuarios de Internet. En un país como nuestro, que rebasamos los 100 millones, hablar de 26 millones es una minoría. Y lo que pretendemos es que más mexicanos tengan acceso a esta herramienta. Un segundo componente es la inclusión digital, con la cual básicamente pretendemos dotar de habilidades y conocimientos a los ciudadanos para que sepan cómo utilizar el Internet y poder mejorar a través de ese uso para accesar a información que pueda ayudarles en el mejoramiento de su calidad de vida. Y por último, hay un tercer eje que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de estas tecnologías. ¿Y cómo podrían lograr estas situaciones que mencionan de que haya más acceso? Dentro de la Agenda Digital del Sistema Nacional en México hay un proyecto al que hemos denominado Redes Estatales para Educación, Salud y Gobierno. Y es la forma en la que estaremos haciendo llegar conectividad, básicamente Internet, en estas tres grandes áreas. Lo que estamos impulsando ya, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica, a través de programabilidades digitales para todos, es llegar de manera inmediata a todas las instituciones de educación básica. En el caso de salud, estaremos incluyendo a todas las unidades médicas del sector en general. Y en la parte de gobiernos, a todos los estados y municipalidades que requieran el servicio. ¿Cómo se llama el registro? No hay un registro. El programa está en proceso ya. Ya contamos con la participación de siete estados de la República que se han sumado al proyecto. Y de manera muy reciente, el mes próximo, comenzaremos a trabajar en mesas estatales y nacionales para determinar aspectos como el de interoperabilidad, para poder arrancar de manera ordenada el proyecto.